Máquinas de Cocerense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presenta la entrevista. En entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue el jugador de Atlético Zacatepec, Mauro Contreras. Habla sobre el triunfo ante Tigres de 2x1 en la jornada 3 de la Copa MX. Mauro, hoy se saca un triunfo importante en la Copa MX ante Tigres y se van de líderes del grupo 5. Sí, la verdad que trabajamos en la semana del partido, paso a paso vamos a intentar conseguir los más puntos posibles y gracias a Dios ahorita se nos dio el triunfo y pues a pensar en lo que sigue en la liga el fin de semana. El fin de semana se viene un partido difícil ante un Murciélagos que viene levantando, ¿no? Sí, bueno, la verdad que nosotros pensamos primero en nuestro juego, en seguir fieles a la idea que nos propone el técnico Marcelo y por ahí vamos a seguir y ya después lo extra, lo que viene siendo de parte del otro equipo, pues lo trabajaremos en los últimos días. Pero como te digo, seguir fieles a la idea para seguir haciendo un buen fútbol. Una inyección de motivación, ¿no? Este triunfo sobre Tigres, ¿no? Sí, claro, siempre es motivante conseguir tres puntos en casa con gente y con nuestra gente. Y como te digo, seguir por la misma línea para seguir sumando los más puntos posibles. ¿Qué le dices a esta afición que hoy se dio cita, que hizo una buena entrada? No, la verdad que muy feliz, muy contento por el apoyo que se siente. Siempre nos reciben bien y nos alientan con lo mayor cantidad de personas que pueden venir y eso se regresa con el esfuerzo que nosotros damos en la cancha. Por último, dame un mensaje para los seguidores del portal deportivo que están pendientes del Club Atlético CFP. Muchas gracias por el apoyo y que sigan ahí pendientes. Les vamos a intentar dar muchas alegrías como a la afición. Destacar que el equipo de Atlético Zacatepec vuelve a los entrenamientos esta semana a preparar su partido de la jornada 4 del Ascenso MX cuando esté recibiendo a Murciélagos FC en el Estadio Agustín Coruco Díaz en Zacatepec, Morelos, el próximo fin de semana. Reportó para Portal Deportivo desde el Estadio Agustín Coruco Díaz en Zacatepec, Morelos, Enrique Vázquez, Malpica. Máquinas de Cocerense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presentó la entrevista.